Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos a Código Guadalupe 2031. Ahora estamos en una nueva sección, que es un programa, un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Este programa ya está siguiendo las ganas de compartir el acontecimiento de Guadalupe y sobre todo pues de ir buscando, proporcionar estos elementos para el mayor conocimiento del acontecimiento ante los próximos 10 años, ahora ya son 9 años, hacia los 500 años de la celebración que tendremos en el año 2031. Pues primero quiero agradecer muchísimo a todos nuestros radioescuchas. Quiero agradecer también pues la participación que se ha dado en las redes sociales. Gracias, agradecer naturalmente de mi parte a Radio Cristo Rey. Nosotros en Fundación Vida Florida estamos muy contentos, de verdad, muy agradecidos que la Radio Católica de León nos haya invitado a realizar este proyecto. Y bueno, pues para entrar en materia, quiero presentarles a alguien que ya ha estado en todos estos programas con nosotros, los que ustedes ya conocen, es la maestra Laura Castillo Basurto. Y pues Laura, ahora nos viene a platicar de algo muy bonito que reservamos para estos programas. Y bueno, pues ella ha participado, como ya les he platicado, en muchas publicaciones e investigaciones sobre la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella como historiadora del arte, maestra en este tema, ha hecho pues varias averiguaciones y participa dando conferencias y haciendo publicaciones al respecto. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a centrar en algo muy bonito que es un libro que se publicó para regalarle al Papa Francisco en su visita a México. Se llama Guadalupe, así tal cual. Y este libro ha sido impreso en Madrid, en España, y pues fue coordinado por el, por Monseñor Eduardo Chávez, el vice postulador, perdón, el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Y bueno, ha invitado, además canónico de la Basílica, y él ha invitado, invitó a diferentes autores, entre ellos a la maestra Laura Castillo. Esta participa también Ana Cecilia Tentle Arias, Nidia Mirna Rodríguez Alatorre y Fernando Ojeda Llamis. Bueno, pues este libro de Índice Editores, ustedes lo pueden conseguir en las librerías, están en Mental Público. Y quisimos centrarnos en este, en este tema especialmente, en el libro, pues porque es una síntesis muy concreta, muy especial y muy bien diseñada, con unas ilustraciones magníficas, que ya verán, del libro, de este libro. Así que, pues bueno, lo que queremos es ahora continuar. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto. Feliz de estar otra vez compartiendo más de nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Buenísimo. Bueno, pues entonces cuéntanos, ¿cómo fue que te invitaron a realizar, a participar en la realización de este libro, en este capítulo que te tocó desarrollar, que es un viaje al interior de la tilma de San Juan Diego? Y bueno, cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿cómo comenzó eso? Bueno, pues mira, la historia comienza en 2014, el Papa Francisco, bueno, pues es muy guadalupano, y en su primer año de pontificado, quiso que se hiciera en la Basílica de San Pedro una misa en honor de la Virgen de Guadalupe. Ya el Papa Benedicto XVI ya había hecho el año anterior también una misa en nominaje a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, en 2014 hubo un congreso en Roma, donde yo platicé de todos estos temas, del viaje al interior de la tilma de San Juan Diego, y cuando iba a venir el Papa en 2016, me dijeron que si quería yo participar, Monseñor Eduardo Chávez me invitó, y bueno, pues obviamente yo estaba feliz, le dije que por supuesto que sí, a participar en esta publicación, porque se le iba a regalar el libro al Papa cuando viniera. Y pues participé con lo que yo más he estudiado. Si bien tengo muchos años estudiando el Nican, Mopohua, el acontecimiento guadalupano, mi materia como historiadora del arte es la imagen de la Virgen de Guadalupe, y dentro del instituto el tema de arte y el tema del sagrado original, pues es el que más he estudiado yo. Bueno, qué maravilla, Laura, porque aquí nos dice el editor, el Mauricio de la Cruz de la Fuente, que la investigadora y maestra Laura Castillo propone un recorrido por la tilma de San Juan Diego, sus características y los descubrimientos realizados en ese soporte material. Y bueno, pues también, aunque lo hemos visto desde otros puntos de vista, también hemos platicado aquí en el equipo que estamos produciendo este programa, pues que la riqueza de todas, no solamente del acontecimiento guadalupano, sino todo lo que ha generado el acontecimiento guadalupano a lo largo de los últimos 490 años, es tan rico que, pues nos da para estar haciendo un recorrido en cada detalle y disfrutando muchísimos conocimientos, elementos, haciendo reflexión, pues también dándonos cuenta cómo es que la Santísima Virgen María, a través de la bendita tilma de San Juan Diego, donde está impresa su imagen, esta vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, pues nos podría dar para hablar por muchas, muchas horas, como lo ha estado haciendo ahora. Recuerdo, pues que en el anterior segmento de estos programas, nos centramos en el Nicanmo Power, ese testigo material, pero ahora estamos hablando de la tilma de San Juan Diego, también nuevamente, y nos podrá también dar un poco más de idea, sobre todo esta perspectiva de la invitación que se hizo para hacer una publicación especial. Y bueno, también antes de continuar conversando con Laura, yo quisiera, pues decirles que hay muchísimos libros, muchas publicaciones, hay, pues bueno, no se diga en materia de obras de arte, el Museo de la Basílica de Guadalupe, ustedes lo pueden visitar, y también pues hay en muchos otros museos a lo largo del país, de entrada, pues prácticamente en casi todas las diócesis, hay un santuario dedicado a la Santísima Virgen María de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, pues en la arquidiócesis de León, hay un santuario, en la arquidiócesis de San Luis Potosí también, en Tuxtla Gutiérrez, en la arquidiócesis de Guadalajara, naturalmente, ahí están los restos del beato Anacleto González Flores. Y bueno, pues es una muestra también de esa respuesta a esa pregunta que nos hace la Santísima Virgen María a través de San Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿verdad? Bueno, y bueno, pues en este marco de entender también, pues todas estas manifestaciones culturales, artísticas, divulgativas, etcétera, que se hacen, que muchas instituciones participan, también congresos que se realizan, con la máxima seriedad, pues de tantos autores, desde el inicio de que se empieza a documentar el acontecimiento de Guadalupe, desde el ICAN-Mopowa, bueno, pues hay mucho, mucho, mucho que trabajar y mucho que, en lo cual reflexionar, estudiar, aprender, gozarse, que es lo máximo. Y bueno, pues entrando al tema, querida Laura, cuéntame, pues en qué consiste este recorrido que nos estás hablando, este recorrido por la Timba de San Juan Diego y cuáles son las características principales que tú observas y por lo cual te has entrado en este tema. Mira, yo como historiadora del arte, cuando trabajaba en la UNAM y cuando estudiaba en la UNAM, aprendí a que a las obras de arte hay que preguntarles, hay que preguntarles también desde el punto de vista de su materialidad. Y de 1531 tenemos el más bello testigo material que pudo habernos quedado, que es el retrato de la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces tenemos esto y yo, usando la metodología de la historia del arte, fue que dije, bueno, voy a preguntar, voy a preguntar a ver qué es lo que sé. Y como tú decías, creo que aquí es bien importante que Santa María de Guadalupe es todo un mundo con sus dimensiones espaciotemporales, materiales, espirituales, teológicas, con todo este universo que despierta y que a cada quien nos habla en el lenguaje que mejor entendemos. Y a mí, pues obviamente me hablaban en este lenguaje, en el lenguaje del arte y en el lenguaje que era el que yo sabía y el que yo entendía mejor. La Virgen, mira, yo usé la metodología que se usa en la historia del arte cuando estás frente a una obra de arte. Pero aquí yo creo que es bien, bien importante no perder de vista que no estamos frente a una obra de arte. Estamos frente al retrato de la madre del verdadero Dios por quien se vive. Estamos frente a una imagen sagrada. Si bien ahorita vamos a hablar de fibras, de colores, de texturas, de formas, de objetos, de imágenes que se ven dentro de la imagen que vemos el sol, la luna, todas las estrellas, vamos a hablar de todo lo que vemos en la imagen. Aquí lo importante es no perder de vista que estamos frente a la tilma de San Juan Diego, donde quedó plasmada la imagen del retrato de la madre del verdadero Dios por quien se vive. Que ella misma dijo que quería que su imagen se llamara Guadalupe. O sea, eso no lo tenemos que perder, porque ahorita ya cuando empecemos a hablar, yo te voy a hablar del material. No estoy hablando de una obra de arte, estoy hablando de una imagen sagrada, que es un puente entre el mundo natural, entre el mundo espiritual y el mundo material. Ah, mira, eso está muy interesante. O sea, podemos decir, afirmar que la imagen es un puente, un puente entre el mundo espiritual y el mundo material, ¿correcto? Es una ventana al cielo, también así lo podemos decir. Si nos asomamos a ella y la vemos con todo el significado de cada una de las... de su materialidad y de su ser, vemos que es una ventanita al cielo. Entonces, estas son las imágenes sagradas. Son esto que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos podrían ver. Que si vamos y la vemos y decimos, es un cuadro, ah, pues es un cuadro con una imagen mariana. No, es mucho, mucho más. Es esta ventana al cielo, es este puente entre el mundo material, entre nuestra tierra, entre nuestro día a día y el mundo espiritual, el mundo del cielo, el mundo divino y el mundo que nos lleva a saberes y a vivencias que realmente nos hacen ser una mejor persona cada día. Qué maravilla, Laura, esto que cuentas. Porque, bueno, no sé si nuestros radioescuchas sepan, si tú sepas esto, bueno, tú sí, pero quienes nos escuchan, que esto es un icono. Eso es esa tradición que hay desde siempre en la iglesia y sobre todo en la iglesia oriental acerca de que los iconos son ventanas al cielo. Y estas ventanas al cielo nos permiten tener esa experiencia viva, real, de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso se les considera como imágenes sagradas a los iconos, nada más que la diferencia es que esta no es de manufactura humana, sino es una manufactura sobrenatural, como lo hemos podido constatar por muchísimos lados. Y, bueno, pues tampoco es de nuestro interés hacer el cuestionamiento a ver de que si eso no es verdadera y si no es sobrenatural. Y, bueno, pues es un icono. Y al ser un icono, pues estamos hablando el icono más significativo de la Madre de Jesús de Nazaret, ¿correcto? Pues mira, yo te diría que es correcto todo lo que tú estás diciendo, pero también aquí, mira, un icono es lo que tú comentabas, es un poquito reafirmando. Un icono es hecho por una persona muy especial. No cualquiera puede pintar estos iconos de Oriente. Tiene que ser gente que esté preparada espiritualmente para hacerlo. Pero es una factura humana de estas ventanas al cielo. Y aquí estamos frente a la tilma de San Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe. No es una pintura, no es un cuadro, ni siquiera hecho por una persona muy espiritual y muy, vamos, muy buena, muy santa, sino estamos hablando de otra cosa. Entonces yo lo que les digo es que, literal, pues dentro de las imágenes sagradas, pues la número uno, la mejor, es esta, porque es la que nos permite este paso que viene de algo sobrenatural. Claro, sí, pues un puente. Pues muchísimas gracias, Laura, por ayudarnos a ver este concepto. A mí me parece relevantísimo que la próxima vez que tú, que yo, que cualquiera de nosotros los que estamos aquí conversando, escuchando, nos paremos frente a la Santísima Virgen María en una de sus preciosas imágenes que hay por todos lados en nuestra patria y en el mundo, este, podamos decir y hacer y sentir y experimentar esa conexión con el mundo espiritual que Dios nos quiere regalar. Vamos ahora a hacer una pausa y volvemos. ¡Sigue con nosotros! Estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. ¡Escúchanos e identifícate con nosotros! ¡Hablamos de ti! Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. ¡Sólo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León! Semanario Gaudium. Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado, porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercano. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos en este su programa Código Guadalupe 2031, disfrutando como cada martes en esta hora ya de la noche, para que cada quien pueda reflexionar desde su hogar este misterio que es la bendita Tilma, el acontecimiento de Guadalupe. Bueno, querida Laura, pues antes de irnos a la luz de la historia del arte, para ver la imagen en su aspecto material, aunque este no lo sea. Bueno, pues estamos hablando, retomando lo que estábamos hablando antes del corte, acerca de cómo con la mirada creyente podemos tener una experiencia espiritual, una experiencia, vamos a llamarle mística, sin que sea una experiencia que es extraordinaria. Por eso les invitaba a todos a que la próxima vez que contemples una imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, recuerdes que es una imagen sobrenatural, que nos llega ahora sí que como un mensaje del siglo. Y mi pregunta es, ¿qué te dice a ti la Santísima Virgen María cuando pregunta, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿no estás por ventura en mi regazo? Y pues bueno, continúa ella diciendo que qué más te puede generar algún tipo de angustia si ella está contigo. Eso es lo que yo te invito a hacer. Y bueno, Laura, vamos a entrar ahora a platicar un poquito desde tu materia, que es la historia del arte, para que nos platiques acerca de este recorrido de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué información nos presenta el aspecto material de la imagen? Pues te digo, mira, parándonos enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la tilma de San Juan Diego, la original, la que conservamos en la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, en el Tepeyac. La vemos y vemos una tela, vemos que tiene una costura, entonces preguntamos por qué, por qué se ve esta costura, que la parte prácticamente en dos desde arriba hasta abajo. Afortunadamente, bueno, cuando se cambió a la nueva basílica y se puso su camerín y se hicieron todas las medidas, se recuperó el tamaño completo de la tilma. Entonces, ahorita, yo invito a la gente cuando vaya a la basílica, desde abajo, desde las bandas, con el mismo celular, ahora hay unos celulares muy buenos, con unos binoculares, alcanza a saber las orillas de la tilma, alcanza a saber la costura, porque cuando se cambió, ya se le puso un nuevo marco, se le puso un nuevo bastidor, se hicieron las adecuaciones y se recuperó la totalidad de la tilma. Entonces, al estar parados frente a ella, nosotros decimos por qué son dos piezas, vemos el tipo de tela, el tipo de tejido, vemos que es un tejido que está uno a uno, un hilo vertical y un hilo horizontal, son más o menos, dependiendo, porque es una tela hecha a mano, ¿por qué? Porque la vemos irregular. Si hubiera sido una tela hecha en telar, ya sea aún en telar de pedales, ya hecha de una manera mecánica, con un aparato, no digamos con una tela de una tejedora de estas actuales industriales que tenemos, se vería una tela pareja, una tela regular y entonces empezamos a ver todas esas irregularidades y todos estos defectos y toda esta manera como el hilo está torcido y como el hilo se presenta. entonces vemos esto y decimos, bueno, aquí esta imagen está en dos piezas, en dos telas y se ven las orillas y ves el tipo de tejido y dices, este es un tejido hecho a mano, hecho en telar de cintura, como se hacía en la época prehispánica. Los documentos nos dicen que es la tilma de San Juan Diego, vamos a ver cómo son las tilmas y vamos viendo cómo todo va cuadrando y todo va quedando perfecto para lo que dicen los documentos y lo que vemos con los ojos, todo, todo, ahora sí que todo cuadra, todo es igual, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a ver es que el soporte material donde está la imagen plasmada es una tela que está en dos tiras, que tiene una costura por el medio y que tiene las orillas y vemos que es una tela tejida en telar de cintura y en telar de cintura no podían hacerse telas más anchas que lo que te permitían los brazos para tejer. Entonces, ya ahí ya nos damos cuenta y vemos el tipo de material, el tipo, yo hice el estudio de todas las fibras, vemos, comparamos las fibras que actualmente todavía se producen con estas flancas de agave de maguey y vemos todo el mundo de los agaves, todo este estudio que se va haciendo y vemos la imagen y nos damos cuenta que efectivamente lo que nos dicen los documentos y lo que estamos viendo coincide. Entonces, creo que eso sería el primero. El segundo es cómo quedó ahí la imagen, cómo quedó el color. Bueno, pues todos quisiéramos saberlo. no hay un estudio que pudiéramos hacer de cómo cómo está exactamente, algún día lo sabremos, probablemente producto de alguna radiación del pigmento de las flores, pero vemos que el color está metido dentro de las fibras, está completamente integrado a las fibras, el color que tiene la imagen y todos estos colores que le van a dar forma. Te vas a los documentos, a todos los estudios que se han hecho en la imagen por expertos y científicos. El primero ya documentado y de personas que sabemos quiénes son y todo fue en las informaciones jurídicas de 1666 donde pintores expertos fueron a ver la imagen y también la fueron la vieron los químicos, los protomédicos, los que sabían de todos estos materiales. Así es. Oye, pues, claro, oye, a ver, fíjate, vamos por partes, vamos a dejar lo que es en sí el tema de que es una imagen sobrenatural. Vamos a enfocarnos a este detalle tan hermoso que significa el hecho de que se confirme que fue elaborada la tela en un telar de cintura que era lo que sucedía en la época prehispánica. O sea, tú mencionas en tu libro, bueno, en este capítulo de este libro, en el capítulo que tú has escrito, que todas las telas prehispánicas se producían en el telar de cintura y que esto se confirma porque miden las dos piezas que conforman la tilma de San Juan Diego, miden entre 50 y 70, bueno, miden una cantidad ahorita nos dices, pero que solamente se podían producir entre 50 y 70 centímetros, que es el largo que alcanza a tejer el brazo, ¿no? El brazo de una persona, de una mujer, ¿no? Entonces, ¿la tilma en específico cuánto es que mide para continuar con la idea? Y mira, la tilma de alto son unos 79, sabemos que la parte de arriba se cortó en alguna ocasión para lo que dicen los documentos cuando se trajo la vendiera de ancho tiene 54 de un lado y 55 centímetros del otro, lo que te digo que entre 50 y 70 centímetros es lo que te permite hacer una tela de ancho en la época prehispánica tú puedes tejer en telar de cintura una tela tan larga como quieras, pues el largo no importa porque tú vas enredando estos palos, estos instrumentos que son los que conforman el telar de cintura y puedes hacer una tela muy larga no muy ancha la puedes hacer ancha uniendo estas tiras o piernas que se llaman vas uniendo y puedes tener una tela de 5 metros de lo que tú quieras pero uniendo estos pedazos y la tilma de San Juan Diego son 53, 54 centímetros de un lado y el otro también más o menos 55 varían por unos unos centímetros te digo lo importante es que podemos ver las orillas y cuando tú ves una tela tejida en telar de cintura ves como el hilo llega y regresa como cuando haces un tejido que estás tejiendo con agujas a mano ves como ves los remates de los lados cuando ves este tejido bueno lo mismo pasa con un textil hecho en telar de cintura que ves las orillas y entonces eso es lo que podemos ver y por eso podemos asegurar que es una tela hecha en telar de cintura claro bueno y otra cosa muy bonita que es un significado y más bien como hemos dicho y tú nos has compartido que siempre la imagen nos habla en lo que cada quien ve yo lo veo como diseñador gráfico diseñador de imagen también y hay una cosa que me llama muchísimo la atención es el hecho de los dos hilos un hilo para allá y un hilo para acá pues así es la vida un hilo para allá el femenino un hilo para acá el masculino así es como se da la vida esa fecundidad a través de ese diálogo permanente que es el diálogo que se da en el matrimonio y es el llamado que tiene cada matrimonio para ser fecundos para ser cooperantes con con la creación eso es precioso y esa vamos a decir como esa función procreativa que es un regalo y que nos permite a los esposos servir no solamente la iglesia sino la humanidad me hace preciosa esta analogía de los dos hilos entre tejidos así es la vida así es la vida conyugal y así es el amor el verdadero amor y bueno pues para como dijimos acerca de esto de hablar de que nos habla que digo no es ninguna cuestión que se pueda certificar con respecto a hechos concretos pero sí puede ser una interesante reflexión bueno y otra cosa decías que en el libro dice también que las telas europeas eran más anchas porque se tejían en un telar de pedales entonces esto nos confirma que la imagen no pudo haber sido producida en Europa y que y que era de alguien que que vivía aquí en en México en 1531 también mencionas que cuando un pintor tiene que unir una tela en su obra porque esta no es suficientemente ancha lo que se hace es coserla por el revés y al aplicar la base de preparación la costura desaparece es invisible por el frente ningún pintor de oficio dejaría la costura visible pero en este caso si queda la costura visible cuéntanos exactamente porque porque la tela no tiene base de preparación cuando tú vas a hacer un cuadro tomas tu tela del tamaño que sea si no tienes mucha tela y te hace falta para lo que tú estás diseñando pues unes las telas le pones la costura por la parte de atrás le pones esta base de preparación que es vamos a hablar en términos coloquiales es como un atolito que preparas tú a base de blanco de España y cola de conejo que es un carbonato blanco de España un polvito blanco y tú haces como este atolito la cola de conejo es un adhesivo y entonces haces esta pues este líquido pegajoso blanco blanco o lo podían pitar en la época colonial en los cuadros muchas veces se usaba una base de preparación ya color almagre color rojo o puede ser color negro puedes tú poner la base de preparación del color que quieras según lo que estás diseñando pero es este adhesivo que lo que va a hacer que los hilos de trama y urdimbre se pierdan ¿por qué? porque todos los materiales trabajan conforme la luz la humedad y la temperatura hace que las fibras se expandan y se encojan se expandan y se encojan y esta base de preparación es vamos a ponerlo en un nombre pues es como un pegamento que va a perder estos hilos y va a permitir que trabajen menos con estos cambios de temperatura y de humedad y que la pieza que tú estás haciendo el cuadro que estás dibujando te dure mucho más tiempo entonces tú tomas tu bastidor tensas tu imagen digo tu imagen tu tela y le pones esta base de preparación que le pones hiladas verticales horizontales diagonales a perder completamente a que te quede completamente lisa la superficie para que ahí sobre eso tú puedas pintar aquí en la nueva España durante el siglo XVI tenemos básicamente pintura de los pintores españoles que vinieron pintura sobre tabla si bien en ese momento en Europa ya tenemos grandes artistas pintando y ya se usaba el lienzo o sea ya se usaba la tela lo que hace la tela al poner esta base de preparación es imitar la superficie de la tabla pero obviamente muchísimo más ligera ya no tiene el peso de un cuadro sobre tabla pero la pintura del siglo XVI no hispana aquí en México toda es sobre tabla ya desde el siglo XVII ya se empieza a pintar como se pintaba en Europa sobre tela con base de preparación y en la imagen de la Virgen de Guadalupe no hay base de preparación esto nos lo han dicho los documentos desde 1666 que la vieron los expertos hasta ahorita que se puede bueno ya está ya está muy empaquetada la imagen pero sabemos por todos los documentos esta vez que le hicieron la última intervención que le cambiaron el bastidor que los colores pasan a la parte de atrás entonces eso quiere decir que no hay base de preparación ¿por qué? porque si tú pintas un cuadro le pones su base de preparación los colores se quedan sobre la superficie no van a pasar al reverso y en la imagen de la Virgen de Guadalupe lo podemos observar nos lo dicen los documentos los colores están haz de cuenta como teñira la tela impregna completamente el hilo por el revés y el derecho maravilloso perfecto bueno pues todo esto nos da una cantidad de cosas vamos a tener que ir a un corte y volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe continuamos aquí en este programa código Guadalupe 2031 un viaje al interior de la tilma y verdaderamente estamos yendo a este interior de la bendita tilma de San Juan Diego bueno pues nos estaba hablando Laura acerca de las hiladas las hiladas verticales que es la trama correcto y las hiladas horizontales que es la urdimbre o lo estoy diciendo al revés ¿verdad Laura? es exactamente al revés bueno pero es la urdimbre y la trama es decir ese tejido que se va formando de la tilma y hay una cosa muy interesante que también tenemos que hacer un alto que es parte de lo que Laura ha descubierto pues concluido sobre todo con su trabajo en la cultura en el México novohispano o en lo que había en el virreinato en el siglo XVI toda pintura es sobre tabla esto nos da una ubicación acerca de lo que se hizo en 1531 que fue esta impronta natural sobrenatural sobre la bendita tilma de San Juan Diego esta imagen sagrada que queda de una manera donde no hubiera podido ser pintada como está porque hubiera tenido que hubiera sido pintada sobre madera sobre una tabla y después ya aunque tenemos en el siglo XVII que se usaban telas con preparación es claro que la bendita tilma y se tiene documentado por todos los lados empezando por las informaciones jurídicas de 1666 que la preparación es ausente totalmente en la imagen de la de la Santísima Virgen María de Guadalupe y por eso podemos ver como la costura permanece por un lado y por otro como la pintura bueno lo que es el color más que la pintura el color se ve por la parte de atrás es así Laura esto está impregnado entonces en la parte de atrás no es tampoco todas estas ilusiones que luego a veces corren por ahí las idas y venidas acerca de que de que la imagen flota sobre la tela si no la imagen no flota está el color está haz de cuenta que hubiera tenido los hilos y los como no hay bases de preparación en estos huequitos que quedan entre los hilos a la hora de tener el tejido ahí entra el color y pasa a la parte de atrás hay algunos sitios donde si le han puesto se le pusieron base de preparación porque a lo largo de casi 500 años ha tenido algo de intervención de mano a mano pero también eso está registrado en documentos lo sabemos entonces por ejemplo en los rayos se alcanza a ver un como craquelado blanco que es una base de preparación pero cuando tú eres un pintor de oficio y vas a usar la base de preparación no la pones aquí sí y aquí no porque lo que pasa es que la tela se te florea se la tienes que poner completamente pareja y si hago hincapié aquí en Nueva España los pintores españoles que vinieron que traían ordenanzas toda la tradición que eran pintores de oficio pintaron la pintura del siglo XVI en la Nueva España es en tabla en Europa ya se pintaba en tela preparada y aquí hay cierto tipo de pintura pero son lo que se conocen como sargas o como estos papeles que usaban que eran telas con pintura que usaban los frailes para la evangelización que yo les digo que es como el powerpoint de la época pero no era una imagen religiosa o un cuadro que tú fueras a poner no se hacían estas sargas que era pintura sobre tela pero por ejemplo para cuando iba a entrar el virrey que hacían algún decorado algún tipo de pintura y lo colgaban en los balcones se hacía para ahora sí que poner lo que les iban a enseñar de clase y entonces la tela la enrollaban y como si llevaran su plano eso lo usaban los frailes pero no para una imagen religiosa y menos una imagen que iba a estar en un bueno primero ermite y después santuario eso sí era impensable que lo hicieran sobre una tela sin base de preparación claro claro es que son elementos muy concretitos que nos van dando certezas acerca de la imagen de la maravilla de que es una imagen sobrenatural y también pues para quitar como todos esos mitos que van saliendo a lo largo hoy todo el mundo puede tener un micrófono y un teléfono para transmitir e inventar ¿no? entonces también nosotros tenemos que como católicos y como marianos acudir a fuentes precisas a fuentes buenas y a fuentes vividignas ¿no? y en este caso pues bueno cualquiera puede inventar cosas que no son qué interesante pues este tema oye y también es cierto que que en la tilma se encuentran podemos analizarlo desde otro punto de vista que es la perfección simétrica de cómo se encuentran tanto la Santísima Virgen María como el ángel ¿puedes contarnos un poquito acerca de esto? sí claro mira ya yo creo que tendrán tiempo de hablar más bien ya después de la proporción áurea y de toda esta parte ya de geometría muy específica yo lo único que les digo es que está en perfecto equilibrio la imagen si descociéramos la tilma y la separáramos en dos partes en una parte quedaría el rostro de la Virgen sus manos y el angelito y del otro nada más un costado la Virgen inclina su cabeza y entonces la costura le pasa a un lado si hubiera sido de frente que hubiera quedado pues la costura le pasaría y realmente pues ahora sí que el rostro pues debería feo y en cambio la manera en que se adecua la imagen a esta superficie donde está plasmada donde están plasmadas las líneas las formas y los colores el rostro de la Virgen es perfecta entonces y tiene una armonía perfecta les digo si descociéramos la tilma en dos partes todo queda de un lado y sin embargo ahora sí que todo el peso de la imagen está en un lado y la otra parte no pero si la vemos en conjunto tiene un equilibrio perfecto no se ve la imagen cargada para un lado ¿por qué? porque del lado que está su rostro se equilibra con el brazo con cómo está el manto puesto entonces hay un equilibrio perfecto en la imagen ahora sí que donde cada cosa está en su lugar y las partes se adecúan al todo y el todo a las partes entonces es perfecta y ya posteriormente te platicarás de todos estos estudios que han hecho de la sección áurea de la simetría que es maravillosa nos deja pues ahora sí que boquiabiertos pero yo lo que te puedo decir es que geométricamente que todos sus volúmenes que todo está en un perfecto equilibrio qué maravilla Laura porque hay una cosa aquí tenemos que tener como claro como conclusión de que hay una gran armonía en la composición de los elementos que forman la imagen de la virgen o sea la imagen completa pues o sea los rayos la virgen la figura este aunque hayan sido puestos después tuvieron que haber sido digo no estoy haciendo esa suposición o sea simplemente estoy diciendo que aún cuando pudiera cuestionarse eso en realidad la delicadeza de cómo está dispuesta armónicamente sobre el espacio que que es la tilma este pues es sobrenatural también esto nos da una imagen una señal un dato la imagen está puesta de una manera que que hubiera sido imposible para alguien realizarla o pintarla siquiera de esa manera no pensarla yo lo que te podría decir que creo que resumen lo que tú dices es perfecta la palabra adecuada yo creo que es perfecta claro pues es que es la verdaderísima madre del dios por quien se vive pues esta es una para mí es una gran maravilla como este equilibrio se refleja en la en la tilma y yo creo que también nos está hablando de otra cosa y es el equilibrio que tenemos que tener en nuestras vidas esa unidad de vida que que tiene que tener no solamente en la vida de familia sino también en la vida de la sociedad también ese equilibrio que tienes que tener tú en tu vida tomemos un poquito pues estas costumbres que se tenían antes ahora aprovechando pues este cambio ese trastorno que nos esta fragmentación que nos hizo la pandemia de COVID-19 también que te está invitando a decir oye a ver algo no funciona en tu vida no será porque está desequilibrada no está armónica no está el espacio no está bien aprovechado y ya saben que yo les he hecho otras veces esta pregunta ¿cómo está tu casa? ¿cómo está tu vida? ¿cómo te vistes todos los días? y eso está en tus manos no necesariamente tienes que tener dinero tienes que vamos tener gran cantidad de recursos disponibles es simplemente la disposición de las cosas y yo me admiro porque pues esto lo podemos ver en la naturaleza en el lugar en donde está nuestra patria mexicana pues en casi todos los lugares hay una luz que distinguen no se ve lo mismo en los otros países no sé por qué es como un sol dorado una luz dorada no es un sol solo brillante 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 es un sol que ilumina es un sol que en el cual las flores se ven más bellas nada más pensemos en esa bugamilia que viste ayer por la tarde cuando ibas caminando ¿no? y bueno pues esta pregunta ¿qué es lo que la Virgen nos está diciendo a través de esta imagen en donde hay esa armonía perfecta? ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra vida? bueno también pues este detalle que nos has hablado acerca de las irregularidades del hilo por el cual se nota que es una manufactura literal a mano ¿no? y como también hay ese pequeño nudo en la boca de la Virgen que pues hace que también se aproveche a ese detalle justo como cae el hilo platícanos un poquito de esto Laura sí mira lo que pasa es que las fibras de agave cuando tú las haces las sacan de la planta y la fibra va a tener diferentes largos y a la hora que tú haces el hilo que es la torsión que tú vas a hacer para que los hilos después los puedas trabajar en un tejido o sea es este pues este torcido que le haces a los hilos para que a las fibras más bien para que se conviertan en hilos y con este hilo tú puedas hacer tu trama tu urdimbre y después tejer tu trama de este textil a donde termina una fibra y empieza la otra se hacen nuditos entonces lleva nudos irregularidades la tela y la 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 filma de San Juan Diego donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe obviamente tiene también estas irregularidades estos nudos que se pueden apreciar cuando tú a simple vista los puedes ver con una muy buena fotografía o si la ves con una muy buena cámara desde las bandas o alcanzas a ver con un binocular la ves desde abajo alcanzas a ver todas estas irregularidades y estos nudos entonces y quedan en el lugar perfecto en el labio de la Virgen hay un nudito en esta parte que si hubiera quedado en otra parte el nudo pues se vería como un chispote se vería mal y aquí lo único que hace es darle volumen al labio y darle volumen al rostro en la nariz hay un hilo más grueso que sigue perfectamente el perfil de la nariz de la Virgen y entonces le da lo realza en vez de que se vea como un defecto de la tela lo que hace es que se vea más bella y le da este volumen a la cara todas estas irregularidades todas del hilo quedan en el lugar preciso quedan perfectas y eso es lo que hace también una maravilla ¿por qué? porque si tú vas a pintar una imagen y tienes la tela no puedes calcular que el nudo quede en el labio que esta tira quede en la nariz tú haces tu tela y donde vayan quedando los nudos como te va saliendo el tejido tienes la madeja y sin embargo el rostro de la Virgen todos los detalles quedan perfectos que en lugar de ser un obstáculo o ser una cosa que la pudiera pear quedan tan perfectos que hacen que se vea más bella entonces eso pues humanamente sería imposible lograrlo claro y menos en esa época oye fíjate aquí a mí también me dice otra cosa se los comparto estas irregularidades sin nudos de la fragilidad de la vida de la vida humana de mi vida de tu vida ¿no? pues también se ven reflejados y eso también nos habla de que somos tesoros escondidos en vasijas de barro ¿cómo? pues bueno a lo mejor uno tiene un pie más grande que el otro un ojo está un poquito más a la izquierda que el otro este o bueno a un lado o las pecas ¿no? las manchas que salen por el sol por el trabajo por la edad etcétera y como pues también la imagen sobrenatural nos habla de que hasta eso es bello y la belleza de la irregularidad hace también que todo el conjunto sea cada vez más bello ¿no? entonces pues bueno apreciar también desde nuestra vida ¿cómo somos? aceptarnos nuestro rostro a lo mejor manchado o nuestros dientes que no son perfectos en teoría que no es verdad porque son perfectos porque son perfectos porque los tenemos nuestra vida en sí pues ¿cómo hacemos ese proceso de aceptación? eso nos está invitando a ser la madre santísima con todos estos pequeños detalles con los cuales estamos viajando al interior de la clima de San Juan Diego esas irregularidades y nudos en tu vida están en un lugar perfecto ¿o no? pregúntate ¿cuáles son esas irregularidades y nudos y cuáles son esas que tienes que aprovechar hasta para poder pararte un poquito más arriba y llegar al cielo recordemos que esta vida es solamente un periodo de gestación de la vida eterna entonces pues bueno ¿qué necesitas tú cambiar para poder decir acepto todo esto que no me gusta y esta forma de ver al cielo esta ventana que es la la imagen de la Virgen de Guadalupe cómo te llena cómo te lleva a pensar en la forma de llevar una vida armónica y en equilibrio oye Laura pues bueno todos estos defectos del tejido de la tela que están en el lugar indicado que es increíble también podemos ver otra cosa y es la luminosidad de la imagen que tiene que ver con el color brillante que se mantiene desde hace 490 años pese a que no tiene esa capa de protección por un barniz que sería lógico que un pintor de oficio hubiera puesto para evitar la oxidación del pigmento ¿qué nos puedes decir al respecto? bueno pues que así como no tiene base de preparación tampoco tiene un barniz de protección sino los colores están impregnados y los colores se presentan luminosos y vívidos como nos lo describen desde el siglo XVI de fines del siglo XVI de este escrito atribuido a Fernando de Alves y Solchit y Tirmatzinki donde nos habla de cómo es la imagen y nos la describe todo concuerda perfectamente con esa descripción cómo está la imagen entonces es maravilloso y los colores se mantienen con esa luminosidad ahora lo que es también bien bonito es que si tú ves la tilma de San Juan Diego con la imagen en la basílica dependiendo del ángulo de donde lo veas y de la hora que la veas lo vas a ver de diferentes tonos este color azul verde brillante el sol con esto el campo reverberante de luz pero lo vas a ver diferente aunque es muy brilloso cambia el tono dependiendo del momento del día que tú lo veas si la ves más noche si lo ves con la luz ya prendida de la basílica si la ves con la luz natural cambia pero también tenemos que recordar que el color es luz y que la misma imagen el hecho de que no tenga base de preparación y entre estos huequitos que tiene la trama y la urdimbre háganme cuenta que si le pusiéramos una lamparita en frente el color va a reflejar porque entran los hoyos a los hoyitos a estos huecos que hay entre los hilos ahí va a entrar el color y entonces refleja de diferente manera según le va dando la luz en la hora del día y sin embargo los colores son muy muy luminosos pero no pierden esa luminosidad pero lo vamos a ver más intenso lo vamos a ver más dependiendo de cómo le está dando la iluminación a la imagen a la tina que está detrás del altar si están todas las puertas abiertas y de la basílica que llamen que es circular están todas las puertas abiertas entra más luz si están cerradas va a entrar menos luz todo eso depende pero los colores siguen teniendo una viveza una fuerza y una fortaleza sorprendentes es increíble y además yo creo que aquí hay otro mensaje que también hay que saborear que es tanto para los antiguos mexicanos como para el pueblo de México hoy o sea nosotros tenemos una apreciación y un valor bueno valoramos y apreciamos el color y la luminosidad lo podemos ver en las artesanías en el arte popular lo podemos ver también pues en la forma como pintamos nuestras casas cómo es la arquitectura a lo largo de los años la pintura naturalmente los textiles que es una belleza cuando tú vas a los diferentes lugares donde se hace esto la cerámica todo todo de verdad que muestra ese ese le llaman ese genius lochi ese genio del lugar que tenemos que distingues que es México ¿no? basta ver un jarrito de Tlaquepaque por ejemplo hasta hasta Gustoda o una cerámica de estas pues popular o también algún barro de Talavera precioso que se puede encontrar en Puebla vamos basta referirse a esa canción ¿no? de la que se va hablando de todo de todo esto bello que es que es México y fíjense para los antiguos mexicanos nos dice Laura en el texto el color estaba relacionado con su visión del mundo y del universo mesoamericano para ellos era muy importante el color y cada uno guardaba un significado específico como vemos en el azul verde del manto de la virgen que era el color de la divinidad de lo más valioso el jade la turquesa y las plumas de Quetzal pues si también lo podemos ver en la naturaleza en los pájaros aquí en la casa de ustedes somos pues observadores de pajaritos nos enseñaron en Veracruz a observar los pájaros y es una maravilla ver las plumas ver cómo comen cómo se acercan a los lugares donde hay gusanitos también que se acercan a los lugares donde hay agua y cómo cuidan y alimentan a sus crías es una belleza y además lo mejor cómo cantan que también están relacionados tanto las flores como la variedad de flores como la variedad de los pájaros de pájaros en nuestro territorio cómo están relacionados con el acontecimiento de Guadalupe Laura ¿tú qué piensas de esto? Bueno pues sí finalmente lo tenemos en el Nicarmo Comba que el acontecimiento guadalupano empieza con canto y termina con flores y la imagen de la Virgen de Guadalupe tiene flores en el vestido tiene estas flores que extrañaron a muchos y que tienen un muy muy detectable significado tanto para como flores cerro como ubicación de toda la la orografía de la República Mexicana ya tú tendrás más invitados que te especificen las personas que han trabajado este tema pero la importancia y la importancia de cada diseño de cada flor y todo lo que transmiten y al final la imagen de Guadalupe es luz yo eso es lo que siempre les he dicho tiene este campo reverberante de donde termina el manto y empiezan los rayos que se ve un blanco que parece que sale luz de ella y es luz con el significado de la luz lo que sabemos de la luz para todos es luz porque la vemos como iluminada como alegre como llena de vida pero es luz porque también nos da luz para el entendimiento y para el alma bueno pues nos quedamos con esto querida Laura con esa luz ella es la madre de Dios la madre del sol que viene de lo alto nos lo presenta y como en todos los iconos hay unos iconos que son de tipo de jitria donde ella nos señala quien es el camino la verdad y la vida y pues esto en la tradición de la iglesia lo que nos dice es haced lo que los digan ¿no? ¿por qué? porque son las pocas palabras que dijo la Santísima Virgen María y que están consignadas en la Sagrada Escritura en el Evangelio y pues esta esta indicación ¿qué es lo que nos está diciendo ella? que hagamos lo que Jesús nos dice ¿y qué es lo que Jesús nos dice? pues es nuestro Salvador Él se encarna para ser nuestro Salvador el Jesús el Emanuel el Dios con nosotros y pues así se quedó la imagen el Dios con nosotros a través de la Santísima Virgen María ella embarazada desde el Tepeyac y bueno pues hasta aquí hemos llegado en este programa muchísimas muchísimas gracias querida Laura por acompañarnos una vez más y como siempre pues nos quedamos siempre con ganas de seguir comentando no sé si tú quieras comentar alguna otra cosa y despedirte de nuestro de nuestro público pues nada más darles las gracias y que no no se cansen de ver la imagen ¿por qué? porque mientras más la ves más aprecias cada cada detalle es más si pueden si tienen una estampita agarren un papel de estos de China un papel transparente y vayan dibujándola vayan viendo cada forma cada línea y van a ver todo lo que nos dice la Virgen a través de formas, líneas colores y piénsenla piénsenla pensar la imagen ver más allá de lo que nos dice cada cosa creo que nos va enriquecer les va a enriquecer muchísimo la vida pues muchas gracias claro Laura oye y aprovechando esta invitación que les haces también yo invito a la interactuación a que nos manden sus dibujos y también bueno sus pinturas si alguno hace pintura pero también a que rescaten sus imágenes o sea que renueven esa vamos a decir esa reverencia a la imagen de la Santísima Virgen María que tengan en su en su casa sea una pequeña estampa sea un cuadro sea una imagen grande y como sea del tamaño que sea o en la misma parroquia este como que aprender a verla desde una nueva mirada este para eso sirve el hacer este viaje al interior de la tilma y además lo más bonito es que es digital y es gratuito no necesitamos este ni siquiera desplazarnos para hacerlo pero si le necesitamos dedicar tiempo y bueno pues esperamos que este programa sirva para ello y que sea para ustedes una gozada de verdad contemplar nuevamente con ojos nuevos cada día la imagen de la bendita tilma de San Juan Diego con nuestra señora Santa María de Guadalupe y pues nada más me queda de encargarle que salve nuestra patria y que aumente nuestra fe muchísimas gracias a todos Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana ¡Gracias!